DEDICATED TO ALL SEXY LADIES Eso es, eso es TENEMOS TRES AÑOS EN RELACION Y YO NO QUIERO DELTIGUIR ESE POR A RUPAR TUYA Música El policía, el policía Actúa normal, actúa normal Hey Pura teléfono Pura teléfono De nueva! Hey, que tal? que día trajo mas cansado por suerte el jefe nos regalo esta televisión Uuu usted tuvo consideración por lo menos ay, ay! Eh, paren ahi, pare, carlos! carlos! eee! No lo vas a usar! ¡Gente! ¡Almarí! ¡Se va a llevar! ¡No se va a llevar! ¡No! Joder, por favor, me llama a mi celular. Se me perdí, no lo encuentro, por favor. Yo dame el número. 6493-3750. 7493-3750. Papá, te tengo buenas noticias. Ya tengo novia. ¡Qué bueno, hijo! Ya vas a tener que coger responsabilidades y ya vas a comenzar a trabajar y pronto te vas a tener que ir de la casa. ¡Terminamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!